El principio y el final de todos, el invencible es Jehová. Él es un Dios maravilloso, a todos el llamado está. En el adiós y las rehonras, juicios han llegado ya. Él es el todo poder, cuando te vayas herirá. Es el principio y el final de todos, el invencible es Jehová. Él es el Dios maravilloso. Él es el Dios maravilloso. Él es el Dios maravilloso. Él es el Dios maravilloso.